Muy buenas gente, yo soy Lucas y bienvenido a hacer un nuevo video en el cual, bueno, hoy traigo el resumen de lo que fue el día 1 del play-in Donde bueno, no fue muy bien para Latinoamérica, convengamos, ya fue medio mal pero bueno En el primer partido teníamos el mejor enfrentamiento posible de esta fase que es Hounda contra LNG Si puso muy bien en LNG, ahora no pensó que estaban tan bien, pero bueno, no más probable que pase segundo Así que, nada más que decir, donde sí que nos esperaba es que Infinite perdiera con Red contra los de Brasil Perdieron, empezaron muy bien, la verdad, pero perdieron rápido Una... Kodi no estuvo bien con Silas Y perdieron Un golpe de oro porque, nada, ese partido pero era irreganable Luego el EG... El NG... Perdón Luego el NG... Reavienta Peace, no, no hay forma, así que Peace sería un rival fácil De hecho ahora que estoy grabando a Hounda le está ganando también muy fácil Luego Hounda le gané Infinity, lo cual era esperable Ehm... Hicieron una teamfight que le hicieron muy bien, sacaron un 4 por 0, pero era un 4 por 1 Pero... Bastante bien Y... Pero bueno, de todos modos No, no había forma Luego... Pasemos al grupo B Donde, bueno, Detonation, Sorprended, Ligana y Unicorns Que estuvo muy bajo nivel, la verdad Ehm... Yo creo que van a quedar últimos, me parece Luego Galatasariel y Ligana Bajon Que tampoco es que sorprendieron mucho Yo sé que lo más probable es que si pasen en segundos Si es que llegan a pasar, si le dan tan cabeza Pero... Ehm... No dudo No sé Eso... ¿Sería un rival a seguir? Si no, lo más probable es que se haga la chazada ahí Ehm... O hay que ver con Detonation, no sé bien Luego Cloud9 Bajon con Detonation No, no hay forma No, no había forma Mmmmm... Encantado que iba a ganar Cloud9 Y bueno, Unicorns vuelve a caer Pero en este caso contra Galatasariel Así que... Bien Esos fueron los resultados Pics raros se vieron, si Sed Jungla Talon Jungla Hago un muy soporte que está bastante fuerte en el parche Que se está jugando, por supuesto Ehm... Un trinta premedio que se acocho hoy Creo que no he visto nada más raro así Pero... Bueno... Lucian que se jugó a Decari que lo jugó by Lotus Ehm... Con The Red Gunnings Y... Y bueno... Un poquito más Primer día Bastante bueno Dentro de todos los resultados esperados Sabo lo de Bajon Pero... Pero bien A ver si que era... Ehm... De hecho se hace más casa en toda la canción Pero bueno... Espero que no tenga copy Ehm... La del mundo del año pasado Pero... Así que ahora le paso En el Grupo de LNG Primero con 2-0 Red Gunning 1-0 Houndo 1-1 Car Stare Por poner 2-1 A medida que estoy grabando esto Peace 0-1 Infiniti 0-2 Que hoy juego Infiniti contra Peace Así que esperemos que gane Ehm... Si no le da casi que estemos fuera Si pare contra Peace Y después de que hay LNG Ehm... Y en el Grupo de LNG Bueno... Tenemos Galatasaray Puntero Cloud9 2-0 Detonation 3-0-1-1 Bajon 0-1 Y Unicorns 0-2 Así que nada gente Bueno... Esperamos a ver que onda Como sigue esto Y... Si me deciden así es porque Recién me levanto Porque acá es tempranito Jajaja... Bueno... Recién pero... Tempran así es que me levanto Así que nada gente Probable que les haya gustado Si les gusta el caso que les gusta Estos queridos Me ayudó bastante Y... Comenten si quieren En algún comentario Estaremos viendo posteriormente mañana Voy a tratar de hacer todos los días Esto así que bueno... Vamos a ver que va Posiblemente lo suba el otro día O sea después de que termine Después tengo muchas cosas Para hacer en el día Así que medio complicado Pero nada gente Nos estaremos viendo en la próxima Chau chau Bueno gente ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Acá les dejo un par de videos Para que sigan viendo Mi Twitter también para que me sigan No olviden suscribirse Y dejar su like Y lo estaremos viendo Pronto gente ¡Gracias!